Bueno, luego tengo que agradecer también a todas las personas que han colaborado conmigo. Pero no es la corrección del libro, sino en su presentación. A mí me parece que es un ejemplar, verdaderamente ejemplar. Tiene algunas fallas, pero de ellas el responsable soy yo. Soy el responsable porque no revisé las pruebas. De ahí que quiero referirme a una de esas fallas que se relaciona con esta talla en madera que en la penitenciaría hizo Ramiro Pérez, mi compañero del hijo muerto. El rostro grabó aquí con la bubia escrito lo que siempre fui. Yo vivo alegre, baronil y austero, y a la causa del pueblo que me di, pego las arrugas que a mi paz herní. Pobre vidas floridas en madero. Y si hay en mi cronostro raro de severo, son buenas padres que le doy de ti. También fuiste arrogante montonero. Y si hay algo de dulzura, bien la quiero. Es sangre de mi sangre que bebí, de tu sangre que bebí. Trae mi estampa de antiguos prisioneros. Y así Rafael Tapia sacó el título que lleva el libro. Arrogante prisionero. La única falla que tengo que observar es que dice En el verso, también fuiste arrogante prisionero. Pero la conjunción y de juegas pasadas a la gente. Y incorporó el impresor la conjunción que le daba También fuiste arrogante y montonero. Qué distinto de arrogante montonero. Qué distinto de observación al libro. Le tengo que agradecer a Rafael y a su equipo de trabajo Por las tareas constantes. Yo más que tareas diría la persecución horrorosa. Me lo he dejado fuerte aún. A mí que no me gusta terminar las cosas. Se lo debemos a él y a su compañera. Que me ha servido de secretaria. Agradezco también a Paulina, a Mario. A la parte estadounidense. Y también a la gente que me ha llevado en recoger mi dictado en relación con el ploro. Y por último, en ese agradecimiento, No puedo omitir a una persona que constantemente me ha perseguido, también insistiéndome en decir, Armando, que insiste en el pueblo, Armando, ya cumpliste con esta tarea, Armando, vas a terminar este libro. Armando, ya hice la imprenta en otro libro y que me sirvió y me sirve de estímulo, del mismo estímulo del cual recogí su lección y recogí su amor a mi esposa, Luz. Gracias. 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 Lo que acabo de expresar. Ciudadano Presidente, Ciudadano Vicepresidente, Ministro, Amigos, Compañeros, que es el que se ha perdido. Y si hay algún parlamentario, aparte de César, mi saludo. Y si es un adversario, mejor, adversario de la calidad de David Mosquita, comunista, que está acá, pero que representa al comunismo de los caballeros, que es el que se ha perdido. Y no solo en el Partido Comunista, pero mi saludo especial a ti, Genaro. Gracias. 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 Saludo a todas las señoras, a las señoritas, a los periodistas en cuyas manos está bien mucho el destino del Perú. Agradezco también una información que ha aparecido en la revista Caretas, que verdaderamente me ha sorprendido porque no la merezco. Mi saludo a Sileri, a quien conocí desde niño y tuve el honor de conocer a su abuelo. Era un don Francisco Castellano, el maese Campal de Carvajal, que no trujo del gótico romano la consigna monárquica y feudal. Era un sabantino, un sabantano, y yo a la finca José de Zabuán, dice el poema de Percy Gibson, que está en el hotel que se llamó el hotel del cuadro del Cusco. Muchas gracias por esa información. Muchas gracias a los periodistas y a los diarios que se refirieron a este acto. Y confío, sobre todo, que este cargo puede contribuir al arrogante montonero para el bien del Perú. Logremos que ese bien del Perú sea obra de todos los peruanos. Muchas gracias.